Tú eres quien se queda cuando nadie más está Tus ojos nunca mienten, dicen solo la verdad Tú me has visto llorar cuando nadie más estaba Viste caer mis lágrimas, ya besos las quitabas Tú me has visto en las buenas, pero más aún en las malas Curabas mi dolor sin entender lo que pasaba Tú siempre estás ahí cuando ni yo me importaba Te quiero ver feliz conmigo cada mañana Tú que nunca me juzgas, simplemente me quieres Perdonas mis palabras a pesar de que te duelen Mirarte es aprender a querer como se debe Ojalá poder hablar, incluso a veces creo que puedes Quiero verte correr y saltar libre y veloz Y cuando llegue el momento que el que se vaya sea yo Quiero verte volver, tan solo escuchar mi voz Y parar el tiempo ahora para quedarnos los dos Quiero que todos hagamos Bye-bye Dímelo, dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Yo no soy loco cuando lo muevo así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Siempre nacido Siempre te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando está conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando está conmigo No como amigos Ey, que hubiera sido Ay, si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando está conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el mamar Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo pues que eso todo Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es tímida Y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás ganando con ella Pero después tal vez no Si hubiera sido Ya que estuviera conocido No te va a besar No te va a besar